Dos y tres, fuertes aplausos, fuertes, bravos, bravos. Con una inversión de unos 10 millones de colones, ahora los estudiantes del Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaias Retanarias de Pedregoso en Pérez Celedón, cuentan con un paso moderno y de acuerdo con el trabajo que hacen en la institución. Se trata de un proyecto que inició el año pasado y que mide 140 metros lineales. La iniciativa es única en el país por el tipo de materiales que utilizaron. Los estudiantes son los más entusiasmados. Bueno, es realmente importante este proyecto que esté aquí realizado. Ha tenido una gran importancia ya que estamos en una época de invierno muy fuerte. Entonces, es la facilidad de los estudiantes de que puedan salir con un techo, con esta área techada, que no se pueda mojar. Es súper importante, aparte de que influye mucho en la parte ambiental porque como está construido con bambú y me encanta. A mí este proyecto realmente me encanta y favorece mucho a los estudiantes de esa institución. Bueno, tras que es una estructura súper, súper hermosa, sinceramente, embellece demasiado la institución. Es de gran importancia, la verdad, porque años anteriores teníamos muchos problemas con respecto a lo que era la salida, porque las lluvias y todo eso, los estudiantes nos mojábamos. Y saber que el esfuerzo de todas las personas que hicieron posible todo eso, se ven los frutos de este hermoso pasadizo que tenemos ahora. ¿Qué significa estudiar en el ambientalista? Es una gran bendición, la verdad. Aprendemos grandísimas cosas, nos inculcan grandes valores que creo que podemos desarrollar a nuestro futuro. La iniciativa era necesaria para que los alumnos no tengan que mojarse o evitar el sol para ingresar al colegio. Hemos construido un bambú precisamente para que tenga una relación directa con lo que es la identidad del colegio, un colegio que trata de promover la sostenibilidad ambiental. Y creemos que el bambú es un producto natural, que es producido aquí en Pérez Celedón, por cierto, y que combina muy bien con la visión y la emisión de nuestro colegio. El proyecto se hizo en dos etapas. El año pasado se construyó la acera y este se techó. Un proyecto bastante grande en ese momento, y este año pudimos culminar con la colocación de la madera, del bambú, lo cual ha sido bastante importante para la comunidad educativa, porque muchos estudiantes a la hora de salir a tomar el bus para retirarse o para llegar, se mojaban. En este momento ya pueden abordar directamente los buses, ya que salen desde acá adentro, desde el centro educativo. El impacto ha sido muy grande para nosotros, para la comunidad educativa, para la administración, para los docentes, porque ya ahora sentimos mayor seguridad para los jóvenes. El hacerlo en bambú no fue una fácil decisión, pues querían algo duradero. En la situación que se presente hay garantía de parte de la empresa, pero que la madera está debidamente curada, de tal manera que podemos estar satisfechos de que hiciéramos el proyecto en esa línea. Y es cierto, sí estuvimos dudando en algún momento la calidad del producto como para que fuera, digamos, para varios años. Sin embargo, después de que estuvimos investigando sobre el tema, sobre la calidad de cómo el tratamiento del bambú, la arquitectura, etcétera, nos dimos cuenta que sí, que era viable y sobre todo lo más importante que refleja la parte que nosotros queremos promover en los estudiantes, que es la sostenibilidad, el aprovechamiento de los recursos naturales de acá de la zona. A este centro educativo asisten unos 700 estudiantes. A este centro educativo asisten unos 200 estudiantes.